ah juez su chinga madre ahora si surtieron miren nada más qué tal que tal coleccionistas como andan los saludos a su compito el del que rollo con el pollo viejo ya se la saben pues hoy me vine acá el suami pero no hay suami porque como que llovió y pues aquí está esta tarde se le va a enseñar lo que está pero en esta serie el hondita este otro era una caja aquí está este otro este viene siendo soy otra corolla y el prince y el mazda no salió el chase este paquetito está bueno la cura está muy chido en la cura se ve bonito están estos de escala 1.24 este mustang está pero este suprano astin furies este transal no sé en qué se nos sale el toyota sufra pero que no es muy importante también ya está saliendo el 6 el que trae la m este porsche taikán son de los eléctricos una carcanchita que se le abre el cofre pues eso es lo que hay en esta tienda si hay no voy a decir que no hay si hay pero pues no es lo que nos anda buscando y si es que vamos a ir a una a una walmart por este lado están los los street sharks es el mismo ya se llevaron el de botas el que más se llevan el que trae las botitas ayer también viene esta tienda y estaban los de los de los simpson cross y hasta homero el que no estaba es el el omar figuras con lejos no sé qué signifique no no le entró yo a las figuras pero de este lado estaban unos de he-man master of the universe que se ven chidos aquí esta este miren esta este esta este esta este otro esta este otro spycore evolin 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 son las figuras ahora es que me llama la atención esta es una colaboración de de las tortugas master of the universe ahí esta miren este otro dos cabezas tortugas 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 boxilas king kong jurassic jurassic world vamonos para otra tienda a ver que hay esta la nueva de los despicable me también esta chida esa movie miren miren acá están acá está otro street shark escondidito este es el que más se llevan este si me lo encontraran le diría al alfonso porque él o no fue este de aquí fue este porque como se su perro le mordió a su perro se lo mordió a su morrito pero vean están estos dos están chidos los los vintage de estos andan bien caro otra vez en otra tienda mire este estos dos pero este si es el que más el ripster es el que más se llevan ahorita está el de los patines miren pero bien desmadraron la caja están chidos nada más que ocupan mucho mucho lugar pero están bonitos eh están muy bonitos bueno vámonos vamos a una walmart que hacen al video bueno aquí venimos llegando a esta otra tienda la walmart una tarde una mañana con neblina fresca sabrosita un cafecito vamos a ver qué rollo con el pollo viejo y aquí andamos aquí andamos caja D D Q esta revuelta la D y la Q pero pues ya lo chido ya no esta una que otra vez matchbox un karma un karma working rigs moving part mw los matchbox collectors los adventure force ahi esta pesadito eh esta pesadito eh monster trucks este pesadito monster trucks hamburguesa monster jam capitan american la son guava digger and I have it la 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 dos packs King of Crunch AM PM doble rodado de enfrente y de atrás green light na Durango esto me cae gordo porque es difícil para engancharlos otra vez para atrás estos premium no sacan ya pusieron esta madre en esta madre y hasta lo mire en descuento, nadie lo quiere y este otro Taiwán DJ Lennox este güey Taiwán no good Mayorette Chevrolet Camaro aquí está ayer la mire y no se la han llevado miren una Dully 73 DMC Dully un chingón este miren el correo miren acá se le deslizan las cuartitas aquí está el Dodge Piper aquí anda aquí está el Daytona Hemi otro más sus muñequitos sus muñequitos ahí miren de los 80 un camaro nada bueno nada bueno aparte que los M2 ya no me gustan Johnny Linen se los tu no negativo y furioso Pink Slips bueno pues vamos a ir a otra otra tienda aquí vengo llegando a una tercera tienda última y nos vamos porque nomás vamos quemando gas a lo güey no hay nada en las pinch tiendas ayer si me encontré el Team Transport de la de la de la que viene siendo de la que viene siendo de la Forerunner pero ese venía a comprar huevos y fui a la de los carritos y resulta que habían colgado Team Transport ni modo de dejarlo pues me lo llevé pero vamos a ver que que encontramos en esta Walmart pues vamos a ver miren aquí está un botadero aquí botaron cajas Lamborghini Lamborghini está chingón vamos a ver aquí en los en los premiums que ya no te quieren o que ya no la quieren ya no la quieren ya no la quieren matchbox este Toyota creo que este si me lo voy a chamaquear chamaquear pues es como robar pero pues no me lo voy a robar lo voy a pagar pero vean Toyota Supra ahorita vengo para atrás ahorita vengo para atrás quiero chequear el el rollo a ver como está miren aquí también pusieron los los Team Transport de ayer aquí está bonito acá está la baja Toyota offroad truck y aquí está otro Porsche hay que aquí si colgaron machine miren está el de el Porsche del Cyberpunk Porsche Cyberpunk colgaron rápido y furioso aquí está el Nissan fíjense nomás lo malo que yo ya no ando detrás de estas pinches piezas pero mira aquí está el Capri aquí está la por Lightning también colgaron las de Boulevard las pasadas están completas todo se va a quedar completito en la serie de esta serie este viene siendo el chase batman de la serie retro top top gun cyberpunk 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 de la serie de como vean cuando no anda buscando uno cosas se las encuentra porche cyberpunk se queda 180 se queda Lightning se queda Capri se queda un chingo de piezas FJ2 se queda otro 180 las boulevards el Mazda el Integra el Pantera me voy a llevar mejor un básico que todos estos miren el mismo carro creo que ni la tarjeta varea 4 parece que sacaron 2 cajas 4 PUNKS acá esta otro acá esta otro PUNCH PUNK acá esta el Batman el Top Gun acá esta unas Terras Nariz fácil fácil sacaron unas que serán unas 3 cajitas en los Auro World por aquí mire Auro World se me hace que aquí esta una troquita este Corvette Nissan Z este pensé que era una troca por el frente pero no es no es pues es lo que hay gente ahora toco suerte pero yo ya no ando buscando no ando buscando series premium así que pues pues ahí se van a quedar suerte suerte para el que venga y se la lleve para el acaparadorcillo el acaparadorcillo que madrulle se va a rayar se va a cuajar el viejo que llegue aquí temprano porque hay de tocho morocho alaterra trek bulevar bulevar rato y furioso acaparadorcillo de pie por medio mire mi carrito acaparadorcillo mira este cabila que esta chingón mire el cinto CTSB aquí está otro otro Toyota McLaren hay surtido rico hay surtido rico este no sé si lo andan valiendo como un Chase pero ahí está miren el de Indiana Jones un bebé este soy muy listo un minuto que amistad tiene déjeme ver acá no ya se ven todos todos traqueteados se chingaron el team transporte están muy puteados ya están muy muy traqueteados están muy muy traqueteados muy traqueteados en que flojera hasta flojera hasta flojera de ahí búscale ahí hago mi carrito con este tengo como que el como que el un 80 me latió por la Porsche todos son iguales como que este wey me latió donde está este wey como que me latió la troca pues es la misma madre esta yo tengo la primera edición lo único que le cambiaron fue el cartón para que tener dos trocas iguales fuck that shit a la chingada con esa madre no no good este si creo que no lo tengo pero Porsche mejor un mejor un classic este si como que este si como que me gustan mucho los rinjes que le pusieron y aquí pues no creo que ando empiezas así como cotizadonas no vendo entonces cual es el punto de llevármelas a lo mejor nomas me llevo estos dos estos dos me voy a llevar gente bueno compañeros pues ya ya elegí lo que me voy a llevar me lo voy a llevar para el destape el destape del domingo este todo lo demás ahí se queda no tiene punto llevármelos no vendo piezas no cambio ahi se queda miren asi que pues vamonos hay que ir a echar un cafecito unos huevitos a ver que nos hacemos ya se la saben estamos al millonazo su compita roben el del que rollo con el pollo viejo ánimo